y bueno chicas vine a la hobby lobby porque ando en busca de algo que quiero para el baño pero hay muchas cosas ya está todo lo de pues si lo de la calabaza pero yo ando acá en la de la decoración hay muchas cosas muy bonitas ando en busca de algo negro que quiero para una cosa que compre la repisa pero no se cual no la verdad no como que no me agradó nada hay muchas secciones de cosas pero y traigo algunas acá unas cositas son pequeñas cositas agarra estas velitas pero no estoy segura si si poner algo así con la velita o no sé es que quiero un cuadrito pero no encontré uno que me gustara para ponérselo miren hay bastantes cosas así como para decorar yo realmente no quiero meterle mucho porque pues pues no no quiero así miren porque creen que este dije que nada más ponía la repisa esa que se podía quitar porque en un futuro si yo quiero cambiar unos cuadritos negros puedo ponerle unos cuadritos y quitar el ese pero no sé chicas hay muchas cositas bien bonitas muchas 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 para donde quiera que uno vaya hay cosas bien preciosas y todo lo que hay de negro pero de negro tampoco no quiero comprar porque uno lo puede pintar en realidad solamente venía a buscar un cuadrito pero no lo encontró una calle otra también está esto y que yo antes venía muy seguido aquí a veces nomás agobiar ver las decoraciones como estaba la tendencia de decoración pero me doy cuenta que han subido bastante bastante por ejemplo estos me gustaron bien mucho para ponerlo ahí y saben cuánto está en 24 dólares esta cosita según te las ponen a mitad de precio pero te vienen saliendo igual 12 dólares y se me hace chiquita esta cosita ahorita vi un cuadrito que costaba 50 dije what hay muchas cositas por ejemplo miren si yo tengo estas las puedo pintar las convierto en blanco en negro no sé no sé no sé pero si quiero como seguir viendo quiero seguir viendo porque realmente estoy como que no sé voy a ver ahorita voy a decidirme por dos cositas que traigo y ya no le pongo el cuadro oh yo llevaba esta esta no es tan bonita pero no sé si están las posiciones igualitas que la que agarre yo ahorita la voy a ver quiero ir a ver acá lo de la quiero ir a ver acá lo de la decoración de ahí ya está lo de navidad miren miren que bonito ya pusieron todo lo de navidad ya está todo lo de navidad bueno en realidad no todo pero lo están poniendo ya hay muchas cositas que ya han puesto de navidad muchas muchas miren aquí está la sección de lo de calabaza está también y ya no les muestro detalle por detalle porque miren los arbolitos estos yo el año pasado antepasado los agarré en especial agarre unos de éstos uno pues son esos y uno más grande que es uno así y los agarré en la jc penny y me costaron bien baratos bien bien baratos los agarré con el 80 por ciento de descuento así que yo ni me desaforo ya por comprar cosas en su precio porque siento que es dinero mal gastado y aparte de ya no tengo mucha decoración aparte a juana en las remodelaciones le salen muchas cosas navideñas tengo una caja llena ya se las comparte y ustedes vieron así que no tengo necesidad de gastar ahorita en decoración de ni de navidad ni de pero dice que eso está con el 75 por ciento de descuento hay cosas que no más tienen el 40 por ciento hay cosas que si tienen más hay cosas que no por ejemplo pues éste está curiosito pero por igual 17 dólares no está tan jaro está curiosito con el 75 por ciento sale más o menos esta está bien porque ay hijo de la fregada 37 dólares esto en serio no bueno ya con el descuento sale barata pero de todas maneras si tienen bien caro yo ya me fijé que las cosas están bien caras déjenlas llevo a ver lo de la navidad chicas porque a ustedes les gusta también mi totear aquí en la tienda conmigo verdad miren ya está todo lo de navidad ay a mí me encanta lo de navidad es mi mes favorito de navidad miren qué bonitas cosas hay y todo esto al final cuando sale ya cuando ya va a entrar navidad que es en diciembre lo ponen todo hasta con el 80 por ciento de descuento yo ya el año pasado agarré unas de estas pero blancas como a esta siren las agarré en descuento ya casi ya rematadas ahorita las tienen en 3.99 horas agarré en centavos y ahora tienen bastantes cosas bien bonitas y ya pues ya está casi todo se podría decir yo sí tengo muchas nochebuenas rojas y tengo blancas de este color si por ahí las quiero usar pues no sé yo por qué hora voy a decorar como algo más tradicional como lo que es el color y ese qué bonito está esa guía y tengo algunas guías que también me las agarré en especial bien baratas aquí está si quieren decorar como de dulces yo casi no soy de esto así porque siento que luego ya después no los vuelvo a usar no sé me gusta más bien colores así neutros que le pueda quedar lo siga usando por ejemplo un año este a decoré con de este color parecido un poquito más más suave no tan así y ya no lo vuelto a usar es lo que les digo hay veces que eso me pasa por eso no soy muy de estos colores así rosaditos y todo eso no no soy mucho de eso soy soy más colores así como más neutros que le puedan ir a pues a más cosas miren qué de bonitas cosas hay bien bonitas cosas bien chulas aquí apenas andan poniendo lo de los venaditos los arbolitos todavía andan poniendo todo lo blanco miren aquí todavía no ponen todo pero miren ya hay muchas cositas blancas como las esferas los pinitos esos miren también y uno que otro venadito pero apenas andan arreglando acá ya pusieron también algunas cositas se ve bonito todas estas cositas a mí me encanta todo esto es lo que sí me gusta a mí las esferas así más se acuerdan que en una casa que juan este me dijo que fuera encontré uno de puro palo de este y este lo voy a poner es de pura madera y está bien bonito y no está nada maltratado y aquí están miren hay bastantes carritos jesucristo vencedor miren las esferas ya están miren nomás el esfererío del ovido y por haber hasta negras no manches hasta negras no pues yo si pusiera un árbol negro voy a sentir que no es navidad bueno metiéndole con blanco a lo mejor se miraría bonitas pero todas negras siento que ahora no no sé va de pasar que me estoy muriendo yo creo ay no a lo mejor con blanco sí pero toda negra el árbol negro todo no siento al menos que hay no sé sería una casa de toda blanca yo creo aunque tuviera yo todo blanco pero no siento que el este negro se ve elegante sí voy a decir que sí pero necesitaría meterle blanco para que luciera más blanco y negro un árbol pero todo negro siento que ahora no 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 es mi estilo pues pero ya ven que para toda gente para todo vemos gente chicas para todo vemos gente bien qué bonitos estos de terciopelo y ahorita se los tienen bien carlos 29 dólares estos me gustan bastante desde la otra vez me gustaron pero se me hicieron caros y cuando vine a los en especial no había ni uno y en este qué bonito es tener les digo que si se ven elegantes esto es así decorado de negro a la mejor si se viene de ver bien elegante pero siento que no me debía de siento que no voy a estar yo si decorar así de negro se sintiera que a la mejor la navidad no está en mi casa pero si se ven bien elegantes eso tiene que pero bueno lo que tengo ganas de comprarle a mi árbol y desde el año pasado lo iba a comprar pero no lo compré y como les digo estaban caras son estas bases que van abajo para tapar el árbol esto miren y la otra vez si tuve la oportunidad de comprarla en un buen precio y no la agarre porque siempre le pongo yo tela y se me hace bien bonita las telas y luego aparte pongo los regalos bien temprano porque los voy comprando poco a poco entonces este no las compré no la compré porque dije no la voy a poner para qué y si la estaban en especial cuando yo vine pero si están mis caras cuestan como 60 depende miren es esta chiquita cuesta 39 la de arriba cuesta 69 la de esa de esa y estas están en estas son como de miembro 59 60 les dije que me me gustó esa el año pasado pero pues no ahora que las tengan en especial a la mejor las compro pero no voy a poder poner los regalos y yo no tengo espacio para poner regalos y eso me quita el espacio ya están los arbolitos y acá está todo lo de la calabaza aquí están los arbolitos está hasta arriba pero me estaba fijando que ya están los pinos negros y en qué bonito se ven los pinitos negros se me como que me llamaron la atención estos negros con con blanco se mirarían bonitos pero ya es de gustos les digo se ven elegante pensar es invertir pues todo negro para cañón para invertir bastante dinero no les digo que yo casi para invertir necesitaría cada año comprar y comprar una cosita u otra si quisiera decorar de negro que si se miraría elegante pero les digo siento que la navidad no estuviera en mi casa porque nosotros tienen bonito si tienen bastante yo creo que ahora los van a poner de moda la decoración negra bueno vámonos chicas vámonos porque ya ya estuvo ya compré ya traigo aquí unos tigluchitos que no encontré lo que quería pero miren ya están los árboles de navidad en serio quinientos setenta y nueve ciento noventa y nueve mil ciento noventa y nueve guau este mil ciento noventa y nueve no pues yo me voy mejor a los del agua al mar ahí me salen entre cien y nueve trescientos por uno el mío me costó doscientos ciento cincuenta creo que hasta este se me hace caro o no doscientos noventa y nueve con noventa y ocho centavos hasta los noventa y ocho centavos le pusieron a ese acabado está muy caro no sé si siento que han subido mucho las cosas de todas maneras aquí si les ponen descuento pero yo creo que ya el descuento lo llevan incluido en la rebaja en el precio que quieren dar ellos bueno vámonos como las chicas vámonos ya no les enseño lo de esto porque ya ya me quiero ir quiero ir que si hay muchas cosas muy bonitas y muy bonitas hay cosas muy bonitas muy muy bonitas ahora trajeron hasta de estos de algodón no ya me voy a estar ya tengo bien hartando yo me vine del trabajo para acá me vine del trabajo para acá ya no las paseo aquí no de calabaza porque ya llevo prisa me quiero pagar por donde quiera ahora si hay un desastre total por donde quiera ni para donde correr ni en donde sentarse ni nada pero ya andamos en las finales lo bueno aquí ya van a pintando van a pintar ahorita esta los cedros y la puerta por fuera por dentro tenemos un desastre cochinero y acá así va el piso mira se ve bien bonito siento que se ve más amplio ya se pintaron los gabinetes bien ya se pintaron los gabinetes la cocina ya se pintó ay dejen prendo la luz pues es un desastre total miren esto ya está ya solamente andan pintando el chimol nos faltó piso chicas les cuento que nos faltó esta parte del piso y pues ahorita se fue juan va vamos a ver si encuentras o no lo vamos a tener que ordenar y esperar hasta que llegue ay no puedo creerlo pero bueno que se haga su santa voluntad y no la mía de diosito y como allá abajo ya andan pintando tuve que mover todo esto para acá lo más porque eso ya está eso ya está pintado la barra también así que moví todo esto para acá por mis plantas que no se me vayan a quebrar que están bien chulas bien empolvadas pero están bien chulas las voy a limpiar bien bonito cuando ya esté todo esta ya le hace falta agua miren jesucristo se me va a secar esta todavía tiene esta le tengo que echar agua si dios quiere un ratito le voy a poner y no quiero que mis como se dice mis lámparas se fríen por eso las puse aquí y acá ya está un desastre miren tengo desastre por todos lados miren vean esto dios mío dame paciencia pero ni modo siento que va a quedar bien bonito y acá está igual ya empezaron a pintar aquí abajo ahorita van pintando la parte de arriba todo lo de arriba eso yo creo que si no los vamos a pintar porque están bien bonitos el color me gusta como muy bien original el cedro este se ven más originales eso yo creo que si lo vamos a dejar ya así creo yo no se ahorita lo voy a preguntar a Juan pero yo creo que si porque en realidad le da muy buen no se nota aquí mucho pero le da muy bonito el a la pared como que es el diseño del mismo de la pared es el color pues más o menos a la tabla que tiene la pared y miren tengo un desastre total vean ahí el muchacho pintando bien y pues ya ahí la llevamos poco a poco un escalón está dañado y también lo van a reparar creo no se como lo van a hacer pero lo van a quitar uno que el canelo lo mordió este y ahí lo mordió y pues lo vamos a tener que reparar y aquí miren este y aquí y ya nada más yo con este me reparé aquí miren como hay de tierra miren como hay de tierra yo con este me reparé pero de una vez lo van a quitar y lo van a cambiar de una vez ya hola chicas buenos días como andan por allá yo aquí ando ya a todo lo que da creo que se ve medio feo el este ah miren ando que nomás me agarré las dreñas me puse crema el bronceador y vámonos el protector solar porque este Juan me mandó aquí ya ven que les mostré que les hizo falta el piso pues Juan se llevó la pieza en la mañana pero definitivamente no pudo ir a a recogerlo y traerlo hasta acá hasta donde vivemos porque él ahorita tiene cosas que hacer híjole me dejaron bien cerrada pero como le voy a hacer para salir no sé si le voy a pegar el carro atrás este les cuento que pues Juan se fue en la mañana temprano porque tenía cosas que hacer y se llevó la pieza del piso para comprarlo porque pues para que quedara igual que fuera el mismo porque también iba a ferreifarse a ver si todavía lo tenían pero resulta que sí que si lo tienen y me habló él hace rato me dijo ven hija porque no voy a poder llevarlo y lo necesitan para terminar el trabajo pues ya no más es poco lo que les quedó y una cosa que se ordenó para donde termina no la tienen y como va a ser del mismo color del del piso pues obviamente queremos este que sea del mismo y no que no diferencie entonces la tuvieron que ordenar y pero el piso si lo tenían gracias a dios si lo tenían entonces este ahorita fui y lo agarré hasta ya está pela y luego ahorita voy a pasar aquí a la Lowe's porque les hace falta un bote de pintura que es stain porque la puerta de mi cuarto pues obviamente es de otro color que va y casi igual que la madera y también este voy a agarrar unas ventilas que nos hicieron falta y ay dios mio una cosa y otra y ando que de verdad en la mañana sude la gota gorda porque bajé toda subí todas las cosas de abajo para arriba y luego ya vieron moví las lámparas y es un desastre que bueno ya pero ya ya casi ya casi ahí la llevamos poco a poco ya me agarró un poquito la desesperación de ver el tiradero porque ay yo no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa cuando hay tiradero en la casa me agarra como que hasta siento que traigo piojos en la cabeza no sé me desespero porque no estoy acostumbrada a ver el mugrero entonces este pues ahí la llevamos lo que quería yo ya que terminara lo que es la parte del cuarto ya lo que los cedros y hoy lo terminan y ya mañana si dios quiere este o el lunes tal vez porque mañana es domingo mañana es ir a dar gracias a dios a misa entonces yo creo que el domingo el lunes ya de vuelta empiezan y ya nada más le hacen lo que le van a hacer ahí a los closet y ya para organizar bien y limpiar ya bien todo el baño ya lo organicé también ya bien ya les mostré que ya se organizó ya quedó bien bonito pues bueno ya ahorita lo organicé pero todavía no les he mostrado porque pues no no he hecho el vídeo de cómo realmente está cómo quedó pero ya se los voy a mostrar porque ahí quedó bien bonito bien organizadito todo todo en su lugar y me gustó bastante cómo se ve me andaba buscando un cuadrito que le fuera pero no encontré no encontré por ahí luego a veces uno busca cuando buscan no encuentras y cuando no buscas es cuando encuentras y un día que lo encuentre pues ya lo compro un cuadrito que va a ir así como pegadito nada más ahí recargado en un adorno que puse ahí allí atrás de la taza y ya chicas ahorita voy a la loss me da bien mucho la cabeza porque no dormí bien se le llegaron bien temprano mi cerebro llegó bien temprano y siento que no descansé como debería de haber descansado descansado me duele un poco la cabeza este como que me agarró la la este cómo se dice el pues la desesperación por querer bajar todo y anduvimos la chinita y yo y este y pues sí ahí andamos chicas ay dios mío ya estoy emocionada pero bueno todo por todo por todo con calma ya quedan las cosas mejor así que pues me tengo que esperar y ahorita no estoy esperando que Ana le dé porque vinimos aquí a chicken filet también para agarrar comida para llevarles a los trabajadores y de una vez comimos porque ya este la cocina está terrible está cubierta del plástico ya lo bueno ya lo quitaron pero todavía está un desastre tengo que limpiar todo porque el polvo se metió tengo que sacar los trastes lavarlos limpiar y ponerlos para atrás y ustedes saben y entonces como no me da mucho tiempo porque pues ya ven que yo trabajo y lo que puedo hacer a las tardes lo hago y ya después caigo bien cansada y me voy un rato a correr y bueno bueno esta semana pasada nomás fui un día porque ya no me dio tiempo los otros días dije no primero está el tiradero me puse a organizar a limpiar bien el baño ya ven que me puse a ayudar a Alisa a su cuarto y pues aquí allá se nos hizo se nos hace corta a la tarde porque ya llegamos todos y y hace uno lo que puede y no pues ahorita también me dan ganas de limpiar afuera porque hay un llovió bien fuerte y tiró muchas ramas las árboles y ahí está el patio también para llorar pero no quiero digo ya después porque también si me enfoco acá y allá y allá y acá y nada y hace un calor ay dios mío pero caliente que está caliente el tiempo ahorita bien caliente así que pues sí esta camita se la compramos a Canelo esta Juan se la compró y no la hemos bajado allá traigo el piso atrás pero no la he bajado porque no quiero que se ensucie hasta que ya limpia bien ahí todo la voy a este a poner se la voy a poner si dios quiere voy a ver cómo cómo me da con la limpiadera hasta eso que no le tengo miedo a la limpieza ya ven pues es mi trabajo con mi casa con más ganas mesmero para limpiar bueno chica las dejo porque yo no sé por qué a Ana no le da acá está enfrente de ella por qué a Ana no le da por qué a Ana no le da por qué a Ana no le da